Gracias Yanela, muy buenos días. Tiempo de noticias culturales. Los organizadores del encuentro Voces Mágicas en Santiago de Cuba definieron a la edición como el despertar del movimiento coral en la modalidad infanto-juvenil. 28 agrupaciones de 7 municipios participaron en el evento que sesionó en dos jornadas en la Ciudad Héroe. Tiene Santiago de Cuba maestros fundacionales en el canto a voces y de aficionados que dejaron una herencia por sostener y cultivar. La Ciudad Creativa en la Música destaca por la fortaleza en el talento y la existencia de reconocidas agrupaciones corales. Está el Madrigalista y el Orfeón Santiago y también los coros Milá y Melodías Doradas. Soy miembro del coro Melodías Doradas y con respecto a lo del coro hacemos vocalización, también aprendemos varias canciones, canciones cubanas, políticas. El encuentro Infanto-Juvenil Voces Mágicas que respaldó el sistema de casas de cultura en la provincia fue experiencia necesaria. Se desarrolló en dos jornadas, incluyó intercambios en salas de conciertos, en los barrios en transformación y en instituciones escolares. 28 agrupaciones de 7 municipios participaron en esta primera edición. Tenemos solamente seis meses de fundados. Agradecemos muchísimo a los organizadores del evento que nos hayan invitado. Primera vez que los niños se presentan en la sala de conciertos Dolores, que es la meca de la música de conciertos en Santiago de Cuba. Estamos muy agradecidos de estar aquí. Con nuestro proyecto comunitario también está el proyecto Renacer, que vino invitados con nosotros hoy aquí. Son un proyecto literario y estamos llevando acciones conjuntas en la comunidad para llevar la cultura a los niños. Santiago de Cuba es una potencia coral y en este momento nosotros queremos revivir el movimiento coral y esto queda como antesala para el festival de coro que a finales de año nosotros tenemos aquí a realizar. Desarrolló Santiago de Cuba primer encuentro Infanto-Juvenil de coros Voces Mágicas. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. La Orquesta Sinfónica de las Tunas presentó en esa ciudad su concierto de primavera. Obras emblemáticas del repertorio universal matizaron la noche dedicada a enaltecer la música de concierto. Volvió la música de concierto al Teatro Tunas del Centro Histórico de esta ciudad del Oriente Cubano. La Orquesta Sinfónica de la provincia realizó su concierto de primavera bajo la batuta del maestro y clarinetista alemán Michael Elbermann, director titular de la Orquesta Sinfónica de Oriente. Conozco la orquesta a través de una invitación que se me dio hace un año para presenciar una evaluación de la orquesta junto con el maestro Pérez Mesa y con Rojo Meriño. Y fue la primera vez que yo escuché la orquesta y me enamoré de su sonido, de su entrega, sobre todo una orquesta que tú sientes inmediatamente si se entrega o no. Y eso fue un momento bello. La Orquesta de Cámara de las Tunas abrió las presentaciones con la Sinfonía Simple y luego el virtuoso Danilo Lozada, profesor de la Escuela Profesional de Arte El Cucalambe, ejecutó el concierto para violonchelo y orquesta de Joseph Haydn. Luego la orquesta sinfónica compartió con el público hermosas obras de varios compositores del mundo, entre ellas Abre tu Corazón, Obertura de la Flauta Mágica y Sinfonía Inconclusa. La música es pasión, encanto, regalo sublime. Y ello se evidenció sobre el mayor escenario de la provincia de las Tunas, gracias a una orquesta que se consolida y enamora con su buen hacer. Desde las Tunas, Gualdina Almaguer y Gianni López Brito, Canal Cubano de Noticias. Finaliza nuestro primer segmento de noticias culturales. Espere otras informaciones del ámbito artístico y literario en un segundo tiempo, juntos al despertar. Muy buenos días.